Hola, ¿qué hay? Hoy vamos a preparar una receta de altura, una receta del gran Paco Torreblanca. Vamos a preparar un pastel de azafrán de Paco Torreblanca. Hay que seguir una serie de pasos para realizarlo y entonces os voy a presentar los ingredientes según los pasos que vayamos a necesitarles para no liaros, aunque en la lista principal os pondré todos los ingredientes, os voy a poner en imagen los ingredientes que necesitamos para hacer cada paso. Para hacer nuestro glaseado vamos a necesitar 50 ml de agua, 9 gramos de gelatina en hojas, 100 gramos de cacao, 200 ml de nata y 300 gramos de azúcar. También vamos a necesitar otros 50 ml, igual que estos, pero de agua muy fría que tenemos en el congelador en este momento para que se nos enfríe. Lo primero que vamos a hacer es, en un bol con agua fría, poner nuestra, nuestras hojas de gelatina, que las vamos a poner de una en una para que queden bien humedecidas, dentro del agua y las vamos a dejar por un periodo de unos 10 minutitos, para que cojan suficiente humedad, que ya veréis que quedan como una especie de gelatina, o de moco, plastilina muy, muy maleable. Lo tendremos que escurrir después y añadir a nuestra receta, pero lo vamos a dejar mientras que se repose y mientras seguiremos haciendo nuestra receta. Para hacer este glaseado, obviamente, necesitamos unas temperaturas específicas, en este caso necesitamos poner la nata, el azúcar y el agua, que lo vamos a mezclar, a 80 grados. Hay dos opciones, si tenéis algún tipo de termómetro para carne o láser, etcétera, etcétera, de cocina, pues podéis ir tomando la medida a medida que vais calentando la nata y los ingredientes, o si tenéis un robot de cocina que mide las temperaturas, pues como el que tengo yo el procesador mide a 80, una de las medidas que tiene es de temperaturas 80 grados, que es la que necesito, pues vamos a calentar en nuestro robot de cocina los 200 mililitros de nata, pondremos el agua dentro del propio vaso de la nata para recoger los restos y perder la menos nata posible, pero es agua, y pondremos nuestra azúcar. Lo bueno que va a tener el robot de cocina es que aparte de calentarnos a 80 grados nos va a ir mezclando la mezcla. Programamos a 80 grados y que caliente hasta esa temperatura. Cuando la temperatura ya haya alcanzado los 60 grados, añadimos el cacao en todo. Añadimos los 100 gramos de cacao, mezclamos bien y dejamos que rebaje la temperatura hasta los 60 grados. Mientras se mezcla el cacao y se rebaja la temperatura hasta los 60, lo que hacemos es coger la gelatina, que como veis ya ha quedado muy, os dice una especie de plástico reblandecido, plastilina o inclusive moco, y lo ponemos junto con la mezcla. La temperatura ya ha alcanzado los 60 grados, metemos la gelatina con el resto de los ingredientes. Misma boca del robot de cocina, añadimos la gelatina y dejamos que se mezcle bien. Terminado de mezclar nuestro glaseado, lo vamos a poner en un bol, le ponemos un filtro transparente y lo dejamos reposar en el frigorífico durante 24 horas. Nuestro glaseado para tartas, lo dicho, le ponemos en un bol, filtro transparente y lo metemos en el frigorífico durante 24 horas para usarlo. En este paso vamos a necesitar hacer un sable en beretón. Para la receta básica necesitaremos 337 gramos de harina, 120 gramos de yema de huevo. Os diré que para el que no pueda medirlo con exactitud son como 6 yemas de huevo L, pero siempre que intentéis en repostería hacerlo en condiciones, pesarlo. También vamos a necesitar 255 gramos de mantequilla, 240 gramos de azúcar, 11 gramos de levadura y 7 gramos de sal. Estos son los ingredientes que vamos a necesitar para nuestro sable bretón. El resto de los ingredientes os los iré poniendo a medida que les vayamos a necesitar. También he puesto a precalentar el horno a 190 grados porque lo vamos a necesitar. Lo podéis hacer a mano, ya sabéis, pero siempre que tengáis un procesador de alimentos, aprovecharlo la verdad. Ponemos en el procesador de alimentos el azúcar y pondremos también la mantequilla a temperatura ambiente. Vamos a blanquear la mantequilla con el azúcar y cuando la tengamos blanqueadita añadiremos las yemas de huevo. Cuando tengamos ya blanqueada nuestra mantequilla añadimos las yemas de huevo, recogemos bien con una lengüeta y volvemos a batir. Mezclada la mantequilla, azúcar y yemas. Ahora vamos a tamizar con nuestro tamizador la harina, la sal y la levadura para que quede más esponjoso. Si lo hacéis en un bol aparte y queréis hacerlo un par de veces, mucho mejor que una. Si no, directamente lo hacéis una y ya mezcláis. Añadimos harina a nuestro tamizador, ponemos la levadura, ponemos la sal y así tamizando aparte de que se tamice, también conseguimos que se reparta. Después de tener tamizada nuestra harina, como veis queda muy sueltecita y muy en polvillo, vamos a mezclarla bien con estos ingredientes y lo pasaremos a un molde de 18 centímetros, a ser posible de silicona. En el molde de silicona vertemos nuestra mezcla, que veis que es bastante espesita, extendido bien como os he comentado, 12 minutos al horno a 190 grados. Y nuestro sable bretón, 12 minutos después de estar en el horno a 190 grados. Vamos a dejar que se enfríe y desmoldamos. Después de pasar un tiempo, desmoldamos nuestro sable bretón y lo tenemos listo para preparar con el resto de los ingredientes. Para hacer nuestra crema inglesa, la azafrán, utilizaremos 100 gramos de leche, 32 gramos de yemas de huevo, 25 gramos de nata y 20 gramos de azúcar. Y utilizaremos, como veis aquí, este es el azafrán, pues una o dos hebras como mucho de azafrán. Para preparar nuestra crema inglesa, ya sabéis, lo vamos a hacer al baño María, ponemos dos ollas, en este caso una olla y un cazo, ponemos a calentar la olla de abajo y pondremos nuestra leche. Nuestra nata y el azúcar. Y añadiremos también una o dos hebras de azafrán. Con eso es más que suficiente. Cuando empiece a calentar, con ayuda de un termómetro digital, tomaremos la medida. En este caso, 78. Ya está alcanzando los 80 grados. A llegar a los 80 grados, apagamos el fuego, removemos un poquito para que baje la temperatura y añadiremos nuestras yemas. Añadimos las yemas y revolvemos bien, batimos. La retiramos de batir y lo que tenemos que hacer es, si la queremos más fina, pasarla por un chino o un colador, para poder quitar los restos que pueda encontrarse, de huevo, etcétera, etcétera, en nuestra crema inglesa. La pasamos por un chino para que quede más fina y evitar posibles restos. Siempre ponedle un filtro transparente por encima de la crema para que no se cree ese velo cuando lo vayáis a meter al frigorífico. También vamos a utilizar una o dos manzanas, dependiendo del tamaño. Yo voy a poner dos siempre para, por si sobra, siempre tenemos que rellenar la tarta con ello, y entonces siempre es mejor que sobre, que no nos falte o tengamos que ahí estar ninguneando a ver cómo podemos esparcir la manzana. Entonces vamos a utilizar dos manzanas, una cucharada de miel, una cucharada de azúcar y unas hebras de azafrán. Pelaremos nuestras manzanas y las trocearemos en cuartos. Partimos las manzanas en dos, le quitamos el corazón, lo partimos en dos y cada trozo lo vamos a partir en tres, tres, cuatro trozos, cada uno como crea conveniente. No hacerlo muy pequeño porque como lo vamos a tener que cocinar, si no se nos quedaría muy pequeño, pero tampoco hacer trozos grandes. En una olla ponemos los trozos de manzana. Vamos a espolvorear con un poco de, con la cuchara de azúcar por encima, y le pondremos las hebras y la cuchara de miel, y lo pondremos a fuego lento a que cueza. Ponemos primero el azúcar, pondremos unas hebras de azafrán, para que desamorcito, y ponemos la cucharada de miel, y tapamos y al fuego medio, que cueza hasta que quede la manzanita al dente. 15 minutos después, y cuando está al dente, porque no queremos que esté mucho más pochadito, lo sacamos, ya tiene una tonalidad y un aspecto que parece más bien menos que tonalidad mi mar. Lo apagamos y lo reservamos. Necesitamos preparar una mousse para nuestra tarta de Paco Torreblanca, y para ello necesitamos 285 gramos de chocolate con azúcar, 230 de nata para montar, y la crema inglesa que hemos preparado anteriormente, que hemos puesto un filtro transparente para que no se nos haga velo. Con todo ello vamos a preparar nuestra deliciosa mousse de chocolate con leche. Lo primero que haremos será derretir nuestro chocolate con leche. Podemos utilizar el baño María o el microondas, ya sabéis. En golpecitos de 10 segundos, 15 segundos, le vamos derritiendo hasta que alcance la temperatura. Cuando vemos que esté caliente, ya damos vueltas hasta que se termine de derretir. Tener cuidado porque el chocolate con leche se derrite con, o se quema, perdón, con mucha más facilidad en el microondas que el chocolate negro, y el blanco aún muchísimo más. Entonces tener mucho cuidado y hacer golpecitos de 10 segundos en 10 segundos, que así evitaremos que se nos chamusque el chocolate. Cuando tengamos ya nuestro chocolate totalmente mezclado y deshecho, le ponemos la crema inglesa. Ponemos la crema inglesa, y con movimientos envolventes mezclamos ambas. Una vez mezclado bien, controlamos que la temperatura vaya a 30-31 grados, en este caso 29,4, montamos la nata y mezclamos todos los ingredientes. Ya sabéis, con ayuda de una batidora, robo de cocina, batidor, lo que sea, o a mano, que uno como pueda, a montar la nata. Una vez montada la nata, mezclaremos, ya ya ha rebajado el chocolate, sobre todo a 31 grados, no os olvidéis, mezclaremos ambos elementos. Con movimientos envolventes, para no bajar tanto la nata, sobre el molde de silicona que teníamos, del reto lo hemos limpiado, le ponemos mezclado, un poco, de nuestra mousse, de chocolate, una capita, reservamos un poco de mousse, en el tarro, porque vamos a poner ahora la capa de la manzana sobre él y lo tenemos que cubrir con con más mousse tiene un aspectazo ya de decir cómeme ponemos nuestra mousse y vamos a ir colocando trocitos de nuestra manzana dentro de la mousse terminada de repartir la manzana ponemos una capita de la mousse por encima y repartimos para que cubra todo tampoco pasa nada si veis que alguna zona nos queda tanto porque va a ir el sable breton por encima tapándolo y repartido el mousse lo único que nos queda es colocar nuestro sable breton por encima y que como ajusta perfectamente en el mismo molde va a quedar perfecto el sable breton encima de la mousse como os he dicho como queda perfectamente lo único que vamos a hacer ahora es poner un fil transparente y llevarlo al congelador el transparente ponemos el fil transparente le hemos dado una vueltecita le vamos a poner por un lado y por el otro para cubrirlo bien y luego si veis que el molde de silicón es lo suficientemente blandito como para que se nos cruja un poquito nuestro nuestro sable lo único que tenemos que hacer es con un molde metálico protegerle le ponemos le apretamos y tendremos la fuerza la forma perfecta para que no se nos estropee aunque lo metamos en el congelador y lo podamos manipular hasta que esté congelado lo que os he comentado teniendo este molde metálico que sujeta podemos manipularle perfectamente sin que al intentarlo levantar se nos raje o se nos produzca algún daño dentro de nuestro de nuestro pastel con lo cual queda de esta forma y en el congelador también queda de esta forma al congelar la coluna y lo tendremos un mínimo de 4 o 5 horas hasta que se congele o si lo hemos hecho por la noche lo tendremos toda la noche hasta el día siguiente que ponemos el glaseado 24 horas después hemos sacado la cobertura de chocolate que teníamos en el frigorífico y la tenemos que calentar un poquito al microondas entre 36-37 grados de temperatura o sea simplemente que esté tibia ponemos en el microondas primero un minuto dada la cantidad y luego en golpes de 10-20 segundos y con nuestro termómetro digital como veis 34 grados más o menos la temperatura que queríamos suficiente y hemos revuelto bien para que no haya como veis aún queda algún trocito ya está totalmente diluida y lo que vamos a hacer ahora es sacar nuestra tarta del congelador sacamos nuestra tarta del congelador que la tenemos totalmente congelada la hemos dejado toda la noche en el congelador y ahora como os dije lo bueno que tuvo es que sobre todo los congeladores que tenemos en casa si no tenemos muchísimo espacio pues es posible que si hubiéramos puesto solo el molde de silicona la tarta nos hubiera quedado perfecta en una bandeja de horno ponemos una rejilla porque como la vamos a bañar para que el exceso de chocolate caiga sobre la bandeja y no nos quede empapada y mal la tarta damos la vuelta a la tarta y la parte del bizcocho la ponemos que quede sobre la rejilla lo vamos levantando como veis sujetando y queda perfecto nada pegado a la tarta y nuestra tarta queda perfecta aunque se ve un poquito asoma por aquí los trozos de manzana ahora con la cubierta de chocolate nos va a quedar totalmente cubierta cogemos nuestra cobertura y ponemos en el centro que vaya corriendo hacia los lados como veis es muy sencillo cuanto menos manipuléis el chocolate con los utensilios mucho mejor como veis ya va cubriendo es que se y además el exceso al estar helada la tarta se va congelando totalmente como veis espectacular lo siguiente el último golpe que les vamos a dar a nuestra tarta sin más es la de ponerle unas hebritas de azafrán que se peguen al chocolate y nuestra tarta estará terminada como veis dar un golpe profesional a nuestras tartas tampoco es tan difícil a nuestra tarta solo quedaba por poner un poquito de azafrán que le hemos puesto en un lateral vamos a dejar que se enfríe bien en el frigorífico sobre todo el chocolate aunque como está congelada me imagino que es cuestión de minutos que se solidifique nuestra nuestra cobertura pero la vamos a poner igualmente un poco al frigorífico para que termine de enfriarse y llevarla a la mesa la desmoldaremos de la rejilla y la ponemos en un plato cuando hayan pasado unos minutos y tengamos nuestra tarta fría con ayuda de unas espátulas lo que tenemos que hacer es coger nuestra tarta con cuidado de no estropearle la cobertura y voilà nuestro pastel de azafrán con su cobertura con su cobertura espejo terminado listo para llevar a la mesa que más podemos decir maravilloso no lo siguiente espectacular fácil bueno fácil tampoco porque tiene cinco pasos que hay que hacer un poco de enredadito pero con paciencia lo podemos hacer y darle un plus a nuestra repostería ánimo y al fogón un poco de enredadito así lo podemos hacer con su cobertura es un poco de enredadito Gracias por ver el video